Hablando solo, sin decidir Porque en mi mente solo hay dudas, solo puedo decir Tú, tú, a tú, 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 tú Tú, tú, a tú, 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 tú Quiero entenderlo Sin ti, no sé, no sé Imagíname que este mundo va cambiando porque sí Y digo sí Aprenderemos a decir que sí A darnos cuenta que esta vez es realidad Y digo sí Aprenderemos a decir que sí A darnos cuenta que esta vez es realidad Todo es verdad Y digo tú, tú, a tú, 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 tú Tú, tú, a tú, 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 tú Estando cerca Pegado a ti Imaginando Que este mundo va cambiando porque sí Y digo sí Y digo sí Aprenderemos a decir que sí A darnos cuenta que esta vez es realidad Y desde aquí Y diremos con más fuerza todo sí Y nos daremos cuenta que hoy es realidad Todo es verdad Y digo sí Y digo tú, tú, a tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!